Hola, buenas tardes para todos Televisión, un placer de conocerte, un placer de estar nuevamente en una cena más. Me gustaría que nos pudieras comentar cuál es el espíritu que te embarga para estar participando y estar apoyando esta iniciativa de Manos Unidas. Nosotros pertenecemos a la asociación Scouts Valencians y nosotros somos del grupo Wontola, que es un grupo que todos somos jubilados. Entonces nosotros nos comportamos y tenemos las mismas obligaciones que los más jóvenes y entonces uno de los principios Scouts es servir a la comunidad y por eso estamos aquí. Bueno, como se sabe, los Scouts tienen un espíritu solidario. En ese espíritu imagino que no es la única oportunidad en que vosotros participáis apoyando a la ciudadanía valenciana en este caso. No, o sea, actuamos en todos los ámbitos que tienen que ver con el servicio a la comunidad. Tanto a discapacitados como a toda la gente que necesita de la solidaridad, digamos, tiene un campo de colaboración por nuestra parte. ¿Cuántos años que estáis participando como Scout? Bueno, yo soy Scout más de 50 años, o sea que en esta plaza nosotros hemos hecho servicios de orden. Yo soy Scout desde los 12 años y he hecho de todo. Bueno, nos cabe a nosotros dar las gracias por participar en esta actividad tan bonita, en la que nosotros somos partícipes ya desde sus inicios. Todos Televisión cumple una labor informativa, comunicacional y apoyamos a Manos Unidas en difundir las actividades que ellos desarrollan. Así que queremos darte las gracias también en nombre de Manos Unidas para seguir trabajando en el futuro en otras actividades. Pues las gracias a vosotros porque, digamos, es una cuestión habitual en nosotros el hacer esto. O sea que no hay que darnos las gracias sino que es lo normal en nosotros. Vale, un placer de conocerte y esperamos no sea la última oportunidad de encontrarnos. Pues estamos a vuestro servicio. Vale, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.